hola amigas hermosas bienvenidas a este nuevo vídeo en el cual veremos vestidos bonitos para mujeres mayores de edad he seleccionado esta colección que es ideas de diseño de vestidos muy versátiles para combinar en distintos looks para cualquier tipo de ocasión ya sea durante el día o la noche y son muy favorecedores ideales para nosotras las mujeres que ya le hemos dado la bienvenida a los 40, 50 o 60 años en adelante ya que estilizará nuestra figura y luciremos hermosas muy arregladas llevando una sola prenda que se caracteriza por ser cómoda y porque también son versátiles y muy elegantes prácticos de combinar en cualquier look con todos nuestros zapatos favoritos eso sí dependerá de la ocasión donde los vayamos a lucir si este vídeo les ha gustado pueden regalarme un like y las invito a que compartan este vídeo muchas gracias por vernos nos vemos en un próximo vídeo con muchas nuevas ideas de inspiración y y y y y y y y y